Anhelos Anhelos tengo de verte, vida mía, anhelos de sentirte cerca de mí, anhelos de besarte noche y día, es que mi amor solo existe para ti. Tuviste la ilusión de un hombre joven, sin experiencia en las reglas del amor, que como un tonto cayó bajo tus redes, tendidas con engaño y con traición. Si los anhelos se cumplen, se curarán las heridas de un alma triste y sentida, que es por tu causa que sufre. Si los anhelos se cumplen, se curarán las heridas de un alma triste y sentida, que es por tu causa que sufre. Anhelos Anhelos tengo de verte, vida mía, anhelos de sentirte cerca de mí, anhelos de besarte noche y día, y es que mi amor solo existe para ti. Tuviste la ilusión de un hombre joven, sin experiencia en las reglas del amor, que como un tonto cayó bajo tus redes, tendidas con engaño y con traición. Si los anhelos se cumplen, se curarán las heridas. De un alma triste y sentida, que es por tu causa que sufre. Si los anhelos se cumplen, se curarán las heridas. De un alma triste y sentida, que es por tu causa que sufre. De un alma triste y sentida, que es por tu causa que sufre. De un alma triste y sentida, que es por tu causa que sufre. De un alma triste y sentida, que es por tu causa que sufre. De un alma triste y sentida, que es por tu causa que sufre. De un alma triste y sentida, que es por tu causa que sufre. De un alma triste y sentida, que es por tu causa que sufre. Gracias.